Dar las gracias a todos por estar acá hoy, por haber asistido acá, bueno, hoy tenemos una noticia importante que darle no solo a los seguidores del club, de la franquicia, sino, bueno, a muchas personas encantadas en el país. Y que, bueno, de la mano de Manuel Gutiérrez y persona decidimos, pues, tomar las riendas y comprar la franquicia del AF Lancaster de la segunda vez de Dinapa. Nos ilusiona muchísimo, estamos muy contentos con este nuevo proyecto. Tenemos muy claro hacia dónde lo queremos llevar, qué queremos hacer con él. Estamos muy ilusionados con todo lo que se viene, la verdad. Y, bueno, queríamos a todo ese aficionado a Lancaster y, bueno, también al país darle esta noticia porque creo que es muy importante no solo para nosotros, sino para todos. Como les repito, estamos muy contentos con el proyecto. Pues, estamos muy ilusionados, muy comprometidos también con todo lo que conlleva este proyecto, todo lo que se viene por delante. Son muchos objetivos, muchas metas hacia dónde lo queremos llevar. Tenemos claro, tenemos claro qué queremos lograr, sobre todo en la formación del joven, un proyecto deportivo sólido, como infraestructuras sólidas, de la mano de buenos profesionales, siempre guiándonos y aprendiendo de buenos profesionales y tratando de cada día, pues, seguir creciendo. Entonces, nada, hoy le voy a dar la palabra a Don Manolo, que está acá conmigo y, bueno, es parte de la gente de la directiva. Somos dos presidentes y, como dije antes, pues, estamos muy contentos, muy felices y, bueno, agradecidos también con todos ustedes por participar de esta noticia y darle la bienvenida también. Muchísimas gracias por apoyar. Gracias, señor presidente. Y, bueno, nos vamos captando, estamos buscando un nuevo patrocinio, estamos poniendo también nosotros un poco de inversión y la idea es que devolverle un poco de cartazo lo que nos ha dado. Bueno, ahí, por parte de nosotros, sí, nuevamente, bueno, extenderle el agradecimiento. Creo que es importante para nosotros el apoyo en este momento. y como dije antes es un proyecto sólido donde buscamos en la parte deportiva crear sobre todo atletas no solamente futbolistas sino que sean un buen atleta pero también estamos buscando de la mano que sea un buen ser humano para eso estamos cambiando cosas estamos implementando nuevos métodos como es la manera de entrenar todos los días, sabemos que en esta división no se entrena todos los días ya nosotros llevamos 4 semanas de pretemporada entrenando todos los días queremos hacer un proyecto sólido y ya lo tenemos en la mano con lo que es la parte de vida menor queremos que el joven tenga la oportunidad que posiblemente en este mundo a veces no tiene sea por la parte económica o sea porque es de un barrio marginal y bueno nosotros queremos dar esa oportunidad también, queremos que ellos tengan la chance de llegar, de mostrarse pero sobre todo también salir de las calles crear algo bonito para el joven como buen ser humano primero que todos y para eso por eso decía antes nos vamos a rodear de buenos profesionales porque ante todo está el ser humano entonces cuando sacamos un muchacho de la calle estamos ganando todos entonces la idea es esa el proyecto creo que y estoy convencido que es muy sólido con una infraestructura sólida por el momento vamos a a tener lugar en este momento en Cartago en el municipio de Dulce Nombre ahí vamos a tener la cancha estamos entrenando todos los días ya tenemos acceso a gimnasio los jugadores están teniendo una buena buena temporada como decía antes es una buena formación del atleta como ser humano como atleta también entender de que aquí queremos ganar todos en el sentido de que queremos apoyar como decía antes tener la oportunidad que muchas veces no tenemos en la vida cotidiana igual como decía antes ahora nada más vamos a pasar ahí a la silla no nos tiene que hacer alguna pregunta si en este momento vamos a pasar a lo que es la parte de los patrocinadores que en este momento ya están de la mano con nosotros se están apoyando el proyecto y bueno queremos también dedicarle esos pasos porque ellos son importantes en toda esta infraestructura que estamos intentando lograr y bueno ahí Manolo se va acercando de la presentación de cada patrocinador empezamos con César a la cevichería que en el primer momento creyó en el proyecto y nos está apoyando y vamos adelante Don Manolo puede dejarla un momentito ahí para hacer unos detalles por favor si usted le da vuelta porfa al frente ¡Gracias!